¿Por qué les hago mención con la edad? Porque él tiene una carta de opciones en este momento. O se queda y juega la segunda división, como ya lo he hecho, y después lo vio el Milan, se lo jaló, tuvo oportunidad y tal. No sé qué tanto te queda saber una segunda división a un chico de 30, 31 años para jalártelo. No sé qué tan factible pueda ser. La segunda es que busque tener continuidad y precisamente sea un equipo de primera división y competitivo. Ahora, es una gran preocupación, lo digo a título personal, a nosotros como selección, como país, porque obviamente era una de las armas fuertes que teníamos en el ataque cuando pensábamos en que no podía ser Paolo Guerrero. Y no deja de serlo. Y no deja de serlo, no señor, para nada, porque ese es un momento en su club, en su equipo, que no quiere decir que en la selección no vaya a poder aportar. Sin embargo, creo que le da pie y opciones a otros jugadores a que tengan oportunidad de meterse, porque con los números que tienen otros jugadores, estarían un paso delante de él. Sí, Maxi, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenido a Código Fútbol. Nos ha planteado el tema lindo de lo que podría ser Ormeño o La Padula. ¿Cómo te da un abrazo? Bienvenido a Código Fútbol. ¿Qué piensas tú, por ejemplo? Si hoy tuvieras que escoger, no sé. Si hoy fuera Gareca. Claro, si hoy fuera Ricardo Gareca. Estaría contento porque tenía un montón de pelos. Es un look bien rioplatense. El pantalón pegado, las botas, la camisa abierta, muy del Río de la Plata. No sé si el profe, en su juventud, debe haberse vestido así, ¿no? Pero si fueras hoy el profe Ricardo Gareca, que no lo veréis. No, te estaría muy contento porque... Pero vale la pena soñar. No, estaría muy contento por la cantidad de pelos. Igual es la pena ponerse el traje también del profe Ricardo Gareca. Por la cantidad de pelos estaría de ahí muy contento. No, ahí está. Ahí está.